Como utilizar el reboso, parte 2, la flor. Desdoblamos completamente nuestro reboso. Lo sujetamos por la mitad. Hacemos un medio nudo y apretamos. Desdoblamos la parte que nos queda y formamos nuestra flor. Y queda lista nuestra flor para lucir con tus prendas. Rebozo greca, el gusano de seda Santa María del Río SLP.